Granada Mi cantor Flor de melancolía Que yo te vengo A ver Y a la ronda que la ensalzada En maldés de todo El que conserva el brujo De los ojos de su amor El sueño de verde y gitana Cubierta de flores Y el resto de ropa de grana Un abrazo y un pan De las calabres Granada Manola cantada En formas Preciosas Tengo Otra cosa que darte Y otra Una 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 Cosas de suave Levantan El rey de un marco Para la Virgen de la lluvia Granada Tu tierra Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre y de sol No Estas llena No 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 La Virgen Morena, Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.